Hola, desde el humanismo, reflexionemos. Los contrastes de infierno. Václav Havel versus Kim Jong-il. También hemos sido testigos de un fallecimiento, de un par de fallecimientos altamente contrastantes. Para abordar el primer caso, Václav Havel, un prohombre de letras, humanista cabal, que terminó lidereando el Foro Cívico y la Carta 77, que de una manera ciudadana y pacífica lograron liberar a Checoslovaquia del yugo comunista. Para culminar como presidente de la República Checoslovaca y después de la República Checa. Un hombre que dejó una huella enorme, una gran luz que desde la recuperación de la política con perspectiva ciudadana, enriqueció la visión humanista y no solo escribió grandes letras literarias, sino grandes letras en las páginas de la historia de una Europa libre, una Europa cívica y una Europa en un camino de desarrollo integral que hasta la fecha se ve como sólido. Por otro lado, tenemos una página más bien oscura, la que deja a Kim Jong-il, miembro de esta dinastía hereditaria comunista que ensombrece lo que es la región de Asia. Una dictadura férrea, en donde no solo no hay libertades cívicas y económicas, sino que a partir de un gobierno bastante errado, destina muchos recursos para generar armas nucleares, empobreciendo de manera dramática a su población, generando una cantidad de víctimas por hambruna terribles, terribles. Y ahora, pues bueno, como dinastía comunista y pues parecido a lo que es en Cuba, este juego tan democrático de dejar al familiar, pues aquí se queda el hijo menor. Esperemos que se abra una página un poco más clara, un poco más iluminada para la pobre gente que vive, literalmente hablando, en el hambre, no solo de justicia, no solo de libertades, sino también de comida. Estos contrastes, pues cierran un año que también es, pues contrastante. Yo me quedo con el legado de Vaclav Havel para evocar, para imitar y con la advertencia de que tenemos que estar muy abusados, tenemos que estar muy listos para que no caigamos en otras páginas negras como las que dejó, lamentablemente, Kim Jong-il. Para Yo Influyo, Rodrigo Iván Cortés. Gracias.